Esta que pasó la última ronda de preguntas, vamos a cerrar ahora con cada uno de los profesores. Lamentablemente el tiempo es limitado, ojalá podríamos haber estado acá mucho rato más, pero eso. Por favor, si tienen... después vamos a dar la comunicación de la página web, si tienen alguna propuesta, alguna idea que manifestar. Ahí hay algún canal abierto, digamos, pero tenemos algunas limitaciones por el comercio, digamos. Eso, profesor Pérez. Yo entiendo la indignación del compañero que habló al final. Tengo aquí, me pasaron, antes de empezar esto, uno de los probablemente gestos más violentos que estamos viviendo. Hay personas que hace 70 días que están en huelga de hambre. 70 días. Recordemos que los mapuches tuvieron que estar 70 días en huelga de hambre para que el gobierno empezara a plantear una mesa de diálogo que al final resulta una trampa. Entonces, claro, la indignación se entiende. Pero quiero recordar también que aquí estamos en un paradero. Aquí para la micro, aquí para el metro, ¿no es cierto? Y este es uno de los tantos paraderos en que todos nosotros deberíamos también estar haciendo esta educación. Ahora, quiero hacerme cargo brevemente de dos cosas que dijo el profesor, que está conmigo en la mesa. La primera es que yo soy marxista sin rubor, entre otras cosas, porque ya no leo a Kim Ilson. La segunda es que él sostiene que los pueblos recurren a la violencia cuando se han perdido todos los mecanismos racionales, ¿no es cierto? Y no ha quedado otra alternativa. Lo que yo sostengo es que ellos ya agotaron todos los mecanismos racionales. Es racional desnacionalizar el cobre, es racional sentarse en el Código del Trabajo, es racional permitir la usura de las tarjetas de crédito. Estamos en una situación en que los mecanismos racionales se han agotado porque nuestros representantes ya no nos representan. Porque la democracia se ha convertido en un medio de administración. Porque en este momento estamos en un problema que es extraordinario. Resulta que no sacamos nada con llevar la petición del movimiento estudiantil al Parlamento, porque sabemos que en el Parlamento, aunque hayan 10 discos los de la concertación que quieran salir en la foto con los estudiantes, va a haber otros 20 no discos los de la concertación que van a votar junto con la derecha y nunca se va a juntar la mayoría parlamentaria para cambiar la ley orgánica constitucional de educación como corresponde. Y entonces, claro, en este país están agotados los medios de oposición racional. Y por eso que los estudiantes tienen esa desconfianza radical hacia las autoridades. Por eso que cuando se plantean mesas de diálogo, lo primero que hay que hacer, y me parece extraordinaria la perpicancia de los dirigentes estudiantiles, es pedir garantía, pedir garantía que la mesa de diálogo no es nuevamente meter, no es cierto, el dedo en la boca. Por otro lado, no se puede ganar una guerra contra un pueblo. No se puede ganar una guerra permanente contra un pueblo. Las guerras se pierden cuando las vanguardias se alejan del sentido común popular. Si las vanguardias no son capaces de ganar a las grandes mayorías populares, entonces no solo pierden la guerra, sino que van perdiendo la legitimidad que tenían para poder ganar esa guerra. Las revoluciones las hacen los pueblos, las hacen los trabajadores, no las hacen los milicos. No las hacen los milicos de derecha, por supuesto, pero tampoco las hacen los milicos de izquierda. Lo que necesitamos es que un pueblo haga una revolución. Y para eso, las vanguardias no pueden estar más allá del sentido común del pueblo. Y si el sentido común del pueblo no está a la altura, quiere decir que nosotros no hemos hecho nuestra tarea. Y esa es la tarea que hay que hacer en primer lugar para tener la legitimidad suficiente para emprender una gran guerra. Por otro lado, no soy partidario de la violencia puntual, de la violencia individual, de la violencia testimonial. La revolución en general no debe tener la lógica de una venganza. Y las peleas particulares tampoco pueden tener la lógica de la represalia. Esa es la lógica del enemigo. La lógica de la represalia, la lógica que va al asesinato de los dirigentes sindicales, la lógica que va al apaleo, ¿no es cierto?, de estudiantes, para que los demás aprendan, ¿no es cierto?, qué es lo que deben o no deben hacer. En cuento, que la violencia individual, como una compañera acá la expresaba, ¿no?, es comprensible. Es comprensible porque se le ha agotado la paciencia al conjunto de los chilenos y hay chilenos que con mucha razón, con justa razón, tienen menos paciencia que otros. Pero una cosa es que sea comprensible y otra cosa es que la propongamos como medio político. Porque, insisto, no estamos en esta pelea porque nos gusta luchar, porque somos rebeldes, ¿no es cierto?, o porque queremos vengarnos de algo. Estamos en esta pelea porque queremos un mundo más justo. Y ese mundo más justo tiene que ser coherente con las maneras en que establamos esa pelea. Por otro lado, ya hay un estallido social en este país. El problema, el problema ahora físico, el problema en términos de la moral predominante, es que este estallido social se puede radicalizar, desde luego. Se puede ir radicalizando cada vez más, ¿no? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cuál es la salida? Lo que yo sostengo es que no podemos confiar en el Parlamento y tenemos que conducir este movimiento a un gran plebiscito sobre la educación en Chile. Un plebiscito que ya tenemos ganado, porque las encuestas lo muestran. Y ese plebiscito por la educación en Chile debe ser precursor de otro plebiscito pendiente, que es el importante, que es el plebiscito por una nueva constitución. Ese es el cambio. Un plebiscito por la educación chilena, que aunque no sea vinculante, tenga la fuerza política para que nadie tenga cara, ¿no es cierto?, de negarse a una reforma radical de la educación. Nunca hay que olvidar que el cobre fue nacionalizado en este país por el 100% del Parlamento. El 100%, hasta los reaccionarios más feudales votaron a favor de la nacionalización del cobre. ¿Y por qué votaron a favor? Porque había un movimiento popular que fue capaz de emplazarlos públicamente, que fue capaz de ponerlos en una situación que era insostenible incluso para los más reaccionarios de los reaccionarios. Los mismos reaccionarios que después desnacionalizaron el cobre, los que dieron el golpe, tuvieron que votar a favor de la nacionalización del cobre. Esa es la fuerza que puede tener un pueblo, esa es la fuerza que puede tener un plebiscito sobre la educación. Por otro lado, refiriendo en particular a una de las intervenciones, desde luego es el trabajo el que empobrece, pero no el trabajo en general. Lo que empobrece es el trabajo explotado. Somos partidarios de un mundo donde el trabajo sea libre y consideramos empobrecedor el trabajo explotado o el trabajo enajenante. Pero aquí hay dos grados del asunto. Una cosa es que el trabajo sea explotado y los trabajadores aún así tengan sindicatos y puedan salir a la calle. Y otra cosa es que el trabajo sea explotado y además ni siquiera tengan sindicatos, ni siquiera tengan la posibilidad de salir a protestar como es su derecho, como un derecho reconocido en todo el planeta. Y entonces por eso hay que distinguir el empobrecimiento de la explotación de la precarización en este país. Lo que pasa es que en este país se han roto todas las fronteras del capitalismo. Aquí tenemos el capitalismo salvaje. Incluso hasta locura que no son, digamos, los más revolucionarios. En algún momento dijeron miren, este país se está haciendo todo para darle la razón a Carlos Marx porque todo está ocurriendo como si Carlos Marx no tuviera razón. Desde luego, yo no creo que Carlos Marx tenga razón porque los curas se hayan dado cuenta. Creo más bien que se han demorado dos mil años en darse cuenta. Gracias.